Y en ese notar, todo eso que está, y lo que no es sentido, cuando uno se abraza, cuando esposa te siente, no hace nada. Un encuentro perfecto, entre tu y mi amor, nuestra ropa en hogar. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestro amor es así, para mí, como una receta. La gracia actual de nunca dejo un texto Así es nuestro En el suelo Sí, sí, sí Vamos a ver el curso Dos sentidos, dos sentidos